Somos muy contentos de poder participar nuevamente, como tantos años ha venido participando la Universidad en la Comisión Organizadora de la Feria del Libro, este año en la décimo tercer feria, con una serie de cambios, otras propuestas, desde la disponibilidad física en la zona del Andino, que nos parece muy interesante, una propuesta que hay que destacar, porque es un lugar que hay que volver a revalorizar. Y también, bueno, este año, de alguna manera, complementariamente a lo que sería el espacio de la vieja estación de tren, un espacio de la Universidad en la esquina del Boulevard Roca y Las Heras, donde pretendemos llevar en forma permanente lo que es la disponibilidad de las publicaciones de la editorial. Bueno, hay una serie de actividades que están programadas allí, con también las distintas secretarías de la Universidad, como así también el PEA. Es decir, creo que la propuesta es interesante, uno va montándose sobre las propuestas de años anteriores, tratando de mejorarla, perfeccionarla, tratar de que se acerque a la comunidad y que la comunidad se sienta también más interesada con las ofertas que estamos proponiendo. La importancia de esta actividad cultural, no solo para la ciudad, sino también para la región, con la participación de instituciones cercanas a la ciudad. Sí, sin duda es importante destacar la participación de los municipios también en esta actividad. Es decir, hablo de los municipios del Gran Río Cuarto, pero fundamentalmente creo que también es importante destacar que esta muestra, volvo a insistir, es una actividad cultural, consideramos la más importante de toda la región. Gracias.